Chicos te quiero compartir estos bonitos cupcake sabor fresa y también en combinación con este pastelito que también va relleno de fresas con crema. Ahorita te voy a dejar anclado el video de como hago el chantilly a base de queso crema sabor fresa y que te va a saber delicioso porque has de cuenta que sabe como que estás comiendo fresas con crema. Aquí este pastelito pues es un medida 10 pulgadas y llevo un pastel de chocolate y uno de fresa. Aquí lo que hice que con la misma cremita de fresas con crema le hice la primera capa y ya después hice un poquito más y ya la segunda capa ya no le agregué sabor. Si nada más que le agregué puro color. Aquí pues tratamos de como alisar lo más posible que podamos y si no te queda como un alisado que te guste pues puedes hacer un diseño con un peinecito, te puedes ayudar con un tenedor, con una cucharita, con lo que tengas a mano si apenas vas comenzando en el mundo de la repostería. Aquí hice un chorreado de chocolate y lo único que hago es que lo metan en microondas en intervalos de 30 segundos y con tres tiempos ya está listo. Aquí vamos a hacer nada más unos copetitos con la duya 1M de Wilton y vamos a agregar unas fresitas. Y si ya llegaste hasta este punto por favor comparte, regálame un like. Gracias chicos a todos por ver mis videos. Y así quedó la combinación de pastel y unos cupcakes.